Anuncios. Los anuncios pueden ser visualizados en tres partes importantes del entorno virtual de aprendizaje EVA. En la página de inicio, primero, en el contenido del curso puede ubicarse en la parte superior donde se presentan los anuncios. Segundo, en el menú de herramientas del curso, diríjase al apartado por hacer, donde se presentan los anuncios publicados y no leídos, representados por un ícono en forma de bocina. Tercero, en el menú de navegación del curso, seleccione el enlace denominado Anuncios. Los anuncios se presentan en orden cronológico inverso, primero con los más recientes y los más antiguos aparecen en la parte de abajo. Los anuncios, que no han sido leídos, se marcan con un círculo azul. Ver anuncios. Cada anuncio incluye la opción para marcar como leído, al hacer clic en los tres puntos ubicados en la parte superior derecha. Además, muestra el nombre del anuncio y quién lo publicó. Si uno de ellos tiene habilitado Podcast RSS del tema, podrá encontrarlo en la parte inferior. Por otra parte, se muestra la vista y búsqueda de respuestas no leídas, la cual puede ejecutarse mediante el buscador de respuestas. Para contestar un anuncio, debe hacer clic en Responder, para lo cual se activa el editor del contenido. El mismo que permite escribir texto, adjuntar archivo, imágenes o videos.